¡Hey! ¿Qué tal? Quiero invitarlos a que no se pierdan a Frank Will VIP con Juan Miguel. Frank Will VIP con es presentado por Hotel Esperia de Valencia, Dulce Light, Original Music Group, Capfly, Kimex, Apolo 2, Inversiones en Mati. Juan Miguel, en la casa. Nuevamente recorrí en un lugar que se ha convertido en mi de su casa, como lo ven, en lo que es El Perio de Valencia. Para decidir un caballero que se suma en el libro de los sueños, se consiguen grabándolo a Cacocerillo. E comienzo su carrera en el escalón con pulverza. A Caccarillo su madre, que se le sueña y se fue a la capital, a Caccomitista y me hará a Caccarillo de hoy en día. Con el reato, a Caccarillo de Valencia como composición. Mucho de los que les brujan y les tumultan. Caccarillo de Valencia como composición. Caccarillo de Valencia como composición. Mucho, mucho tiempo, mucho tiempo para poder coger esta entrevista y gracias a ti por tener la paciencia para lograrlo. Y gracias por acompañarme en la tarima porque hace momentos ya me estoy bajando, por eso estoy tan chocadito. Me acabo de bajar ahorita en la tarima y teníamos un concierto hoy aquí en Valencia, en El Esperia. Y mira, fue increíble y gracias por acompañarme. Ahí estuviste conmigo y la pasamos genial. Y mira, es una canción que sale mucho de mi zona de confort. Sale mucho porque me di cuenta que estaba lanzando canciones siempre dentro de mi terreno, mi terreno, mi terreno, mi terreno. Y sentir la necesidad de salir y salir, arriesgar mucho en lo que venía haciendo. Y quise salir fuertemente de mi zona de confort, mostrar otro Juan Miguel, un Juan Miguel más urbano. Arriesgar mucho más. Yo creo que tenemos toda la responsabilidad en nuestra carrera de tomar ese tipo de riesgo y decir, tengo la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? No hacerlo es un pecado. Entonces quise hacerlo de esa manera. Lance esta canción, La Nena, que es un tema mucho más urbano, en lenguaje, en musicalidad, en elementos. Es un tema que conecta mucho, un tema en el que una mujer trata de no ser dominada por un tipo. El tipo es bastante controlador con ella y ella de alguna manera se quiere desquitar, se quiere vengar, se quiere liberar de todo eso. Cosa que pasa muy a menudo, desde siempre, no desde ahorita, desde siempre. Entonces quise enfrascarme por ahí. ¿Qué es lo que buscó el marco de tu favorito? Yo creo que todo, ¿vale? Todo, todo. Todo, uno. Que te vaya bien, que te vaya bien. Que te vaya bien, es mi favorito, mi favorito. Es, definitivamente, es el tema que más me gusta. ¿Qué ha sido lo más difícil? Porque sé que comenzar de tu carrera a los diez años. Pues mira, todo, todo el camino ha sido difícil. Decirte que alguna parte ha sido fácil, mentira. Escribir una canción es súper difícil, aunque, aunque lo queramos pintar como que es súper fácil, mentira, mentira. Hacer una canción es un parto. Y todos los partos duelen. Así sea cesárea. Así que todos los partos duelen, todas las canciones cuesta hacerla. Lleva lágrimas, lleva sudor, lleva ilusiones. A veces traen desilusiones. A veces traen premios. Trae de todo. En diez años he vivido cosas impresionantemente felices. Cosas muy decepcionantes. Y el hecho de que, de que en estos diez años yo haya podido ganarme un espacio, yo haya podido ganarme un espacio en la escena musical venezolana, me hace sentir muy privilegiado. Pero ganarse un espacio, pelearse un espacio y ganarse un sitio en el corazón de la gente, musicalmente hablando, es muy, muy complejo. Conectar con canciones es muy complejo. Y mantenerlo en el tiempo mucho más. Por eso que yo me siento súper agradecido que, en diez años, en los cuales siete, digamos que no fueron fallidos comercialmente, debo decir que fueron el aprendizaje para valorar y crecer en los últimos cuatro años de mi carrera. No, no, porque tú sabes que las canciones son como los amores. Hay amores que se quedan con uno, hay amores que se van. Relaciones que son para uno, relaciones que se van. A buscar otras felicidades, a buscar otros caminos. Y las canciones son iguales. Las canciones de repente llega otro artista y la canta y la hace suya y la hace un éxito. Y es mía. Es una parte de mí, es algo que yo sudé. Es imposible no alegrarse por el éxito de esa canción en la voz de otro artista. Porque además, al brillar esa canción también brilla tu nombre, brilla, brilla tu esencia. A veces vaya colaboración de todo este cual es tu favorita y porque mi favorita es... ¿Cuál? En mi cabeza. Aunque no me llamaste para el video. Ay, no te llamé para el video. Ay, no te llamé para el video. Ay, no te llamé para el video, franja. Es verdad, tienes toda la razón. Bueno, me excuso, me excuso. No tengo excusa. Para la próxima, tenemos que hacer un video. Tenemos que inventarnos algo. En mi cabeza es también una de mis favoritas, definitivamente. En mi cabeza es una canción que era muy distinto a lo que yo había hecho. Y siento que una canción que sí conectó mucho con la gente. Conectó mucho porque era bastante relajada, un tema en tonalidad mayor. Un tema en la que quise decir de una manera muy divertida, de una manera muy, muy divertida y cómica a esa mujer que no puedo dejar de pensar en ella. A veces las canciones románticas no tienen que ser siempre wow, y el puñal, y te regalo no sé qué cosa. O sea, puedo hacer música de toda clase. Puedo hacer música con metáforas, con otro tipo de versos. Y puedo hacer canciones en las que trato de hacer un romance divertido, como en mi cabeza. Es algo del tipo de letra súper divertida y cómica. Incluso, entonces siento que es una canción que me gusta mucho a mí. A mí me encanta esa canción. Hoy en día acto Partido Calima con mucha gracia. ¿Qué es lo que te recuerda esta etapa en el Estado portuguesa? Mira, en el camino me he conseguido mucha gente, pero una de las cosas que más me he disfrutado es haber tocado con tanta gente que yo admiro. Desde que estaba en el Estado portuguesa, ya yo tenía la oportunidad de montarme con Guaco y hacer cosas importantes con Guaco. Pero en el camino me fue consiguiendo más gente, mucha gente que yo admiraba. Pude producir un comercial de televisión para una marca reconocida de calzado en la que trabajé con Oscar de León y dirigí esa grabación. Y me he encontrado con él en concierto, que es uno de los artistas que yo más admiro. Mira, o sea, ha sido... En el camino me he conseguido mucha gente que he definitivamente admirado de Chamito, de Sorren Público, que he estado hoy aquí. He crecido con la música de Sorren Público. Eso para nadie es un secreto. Guaco ha sido obviamente mi columna vertebral. Pero me he encontrado mucha gente, Caramelo. O sea, ha sido un grupo que ha marcado mi educación musical. Y me lo han conseguido. Hoy hoy en día son mis amigos. Soy muy amigo de Asier, soy muy amigo de la gente de Guaco. Gustavo Aguado, puedo decir que es mi amigo personal. Lo adoro, lo quiero. Pues también como puede ser saco de la autología a la provincia múltipla. Y también descubrirá que me he visto. Bueno, pues mira, pues mira. Cosas locas de la vida, cosas locas de la vida. Yo creo que... Yo creo que los patrones constantes de la sociedad en los chamos, por un lado está bien porque tienes que darle el ejemplo e incentivar el estudio. En muchos chamos. Pero yo creo que en conclusión, y lo digo con toda la reposición del mundo, la sociedad está diseñada y los padres están programados para que los hijos hagan lo que ellos crean que es correcto. Pero no están preocupados por darle felicidad a sus chamos. Simplemente para hacerles sentir de que esa decisión, de hacer eso que ellos dicen que es lo que te va a dar seguridad económica. Pero a muchos a ellos no les interesa si esa seguridad económica te hace feliz. Y no se dan cuenta que esa felicidad de lo que tú hagas y seas lo que eres, no se dan cuenta que eso realmente te va a dar más éxito, incluso económico. Entonces, termina uno cayendo en ese ciclo. Yo estuve programado así. Yo tuve todo el apoyo de mi familia en la música, total. Pero se me metió en la cabeza que tenía que estudiar otra carrera porque la música no iba a vivir. Cosa que fue rara. Mira, aquí estoy. Cada día, afortunadamente, me da mejor con la música. Pero eso no fue lo que yo tenía en la mente. De esa manera no me programaron. Entonces, yo luchaba con ese ejemplo que me pusieron. Y entonces, tienes que estudiar una carrera universitaria, tienes que estudiarlo. Y comencé a estudiar odontología. Alternamente estudiaba aquí en Valencia, en el TMB, el Tecnológico de Música de Valencia. Ya no existe hoy en día. Existe en Panamá. Me gradué de baterista, pero me rasparon en odontología. Me fui a Cariba, comencé a estudiar Derecho. Y en esa carrera sí estuve como anillo al dedo. De hecho, me faltó un semestre para ser abogado. Pero me di cuenta que no me iba a hacer feliz. O sea, era algo que me encantaba, pero no era mi pasión. Entonces, seguramente iba a ser un abogado exitoso, pero infeliz. Entonces, ¿a qué vinimos de la vida? Hacer lo que realmente somos. Hacer. Y de esa manera, pues, cuando tomé la decisión de dedicarme a la música, cuando tuve las oportunidades de irme para Caracas y comenzar a labrarme un espacio en esta carrera tan difícil, sin tener ni idea a dónde me iba a meter, ni a quién me iba a enfrentar, ni cómo lo iba a comenzar. Y simplemente lo hice. Lo hice porque sentía que ese era mi camino. No quería traicionarme a mí mismo. ¿Hace el video de separar tu carrera perdiendo la profesión, cómo va a ser? Ha sido difícil. Ha sido difícil. Separar mi... La producción musical con mi carrera como cantante ha sido súper difícil. Y además, pues, también trabajo en otras cosas. También yo me he metido en 30.000 cosas, en 30.000 trabajos, porque me gustan los negocios, me gusta emprender. Entonces, de esa manera, pues, cada vez tengo menos tiempo. Pero trato de optimizarlo. Y trato de optimizarlo con gente valiosa, siempre. Trato de no perder energía con gente negativa o con gente que no me suma, o con gente que tal vez yo tampoco le sumo. Entonces, si no le sumo a esa persona, no voy a tener ni siquiera una buena retribución. Mira, Javier, mi hermano... Mi hermano menor, que siento que se fue más rápido de lo que debía. Yo siempre pensé que mi hermano me iba a cuidar de viejo. No fue así. Me tocó a mí cuidarlo a él en sus etapas difíciles y fueron momentos en los cuales... Digamos, la parte difícil fue un momento bastante amargo. Pero yo, cuando pienso en mi hermano, pienso más en las cosas felices. Pienso más en el crecimiento que tuvimos juntos como músicos. Era el único hermano músico que yo tenía. Todos mis demás hermanos no son músicos. El único hermano músico era mi hermano Javier. Y compartía conmigo la pasión de la batería. Cuando yo estudiaba batería, estudiaba yo y yo le daba las lecciones a él. Después se dedicó mucho más al instrumento y me superó mucho, 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 muy por encima. Y comenzamos una travesía junto musical interesante de crecimiento, de alegría, de compartir tantas cosas. Y aparte era como mi hijo. Yo apenas le llevaba un año, pero mi hermano era un tipo tan sensible que terminaba rayando en lo vulnerable. Entonces, por ser muy vulnerable, por su enorme sensibilidad y sencillez que tenía en su alma, entonces terminé siendo yo como su hermano grande, protector. Entonces, solo te puedo decir que yo no le reprocho a Dios que me haya quitado a mi hermano tan pronto. Yo también le agradezco a Dios que me dio a mi hermano con 33 años y pude disfrutarlo durante 33 años, que fueron fabulosos. porque este tema es muy difícil para ti antes de que vamos a hacer esto con carrera como artista. Cuéntame que has vivido lo más cómico que te ha pasado con un panártico. Y me ha pasado de todo. Me ha pasado que hay fanáticas que de verdad se saben casi que hasta mi número de cédula. Fanáticas que se han metido en mi habitación y cuando abro, ¿eh, pero dónde saliste tú? Fanáticas que no son tan fanáticas. Es decir, te dicen que son muy fanáticas, pero cuando dices, ¿qué es lo que canto yo? Entonces me digo, claro, yo me sé todas tus canciones. Ah, pero ¿cuál es la que más te gusta? La que dices, Juan Miguel, Juan Miguel. Es que todas las canciones dicen Juan Miguel, Juan Miguel. Bueno, por eso, me gustan todas. Y es mentira. ¿Qué mentira es de viajar a todos los videos que te ves como un buen ejemplo? Mira, yo no sé si soy un buen ejemplo para los jóvenes, no sé, pero solamente puedo decirle que yo lo único que he hecho en mi vida es tratar de perseguir lo que yo soy. Yo soy esto. Yo quise ser genuino en mi vida, yo quise ser real en mi vida, quise hacer lo que yo soñé de niño, aunque pareciera fantasioso, aunque pareciera mentira. cuando yo veía los comerciales de televisión de Chamito promocionando el disco de un cantante y el próximo disco de este artista, buscan en tu disco tienda favorita, bla, 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 y salían los pedacitos de las canciones. Yo soñaba con que eso pasara con una canción mía y yo hacía, yo hacía la locución y todo. Próximo disco de Juan Miguel, bla, 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 todo eso. Yo lo hacía. Yo sabía que era lo que yo quería desde niño. Entonces, ¿qué le puedo decir a los chamos? Que se quieren meter en este rollo, que es un rollo. Se lo digo, es un rollo. O sea, olvídense que esta vaina es fácil o que alguien va a llegar a una mano super poderosa y te va a llegar a la estratosfera si no existe. Aquí todo el mundo se le abra su camino. Aquí todo el mundo se gana un espacio. Aquí todo el mundo trata de sobresalir con calidad. Es la única manera. Trabajando. Es la única manera. Trabajando. No hay un ascensor al éxito. Y cuando la gente toma el ascensor al éxito y se lo gana de casualidad, no le dura. ¿Por qué? Porque así como rápido subiste, bajaste. ¿Qué le puedo decir a los chamos? Que le meten el rollo de la música, que se metan con todo, que no le tengan miedo a eso. Que lo máximo que puede pasar es que no pase nada. Que no pase nada en tu vida. Pero luchaste por algo y en el camino pasaron cosas. La gente confunde el éxito con un punto de llegada, las metas con un punto de llegada y la gente se confunde. El éxito no es el punto de llegada. El éxito es el camino. Las cosas que tú vas disfrutando en el camino, las cosas que vas ganando, que vas aprendiendo, que vas creciendo en el camino todos los días, cada minuto, cada segundo. todo eso es el éxito. ¿Por qué? Porque estás en el camino que tú quieres vivir. Hace poco descubriste en el programa El Celerado. Ya todos sabemos qué te hace ahí. Ahora dime con qué me trae de la vida a este específico que a veces no piensa que el éxito también tiene una vida muy corriente. No sé, mira, yo creo que hay espacio para todo, hay espacio para todo. Me encanta la gente de entrenar. ¿Que nunca hay yaca con maconera? Sí, sí, sí. Claro, es más, yo hice algo que la gente no había hecho, que era mezclar a yaca, bañarla con ponche de crema y escucharle mayonesa. Te la comes y te lo pasa con un trago de ponche de crema y después te lanzas una cerveza en dos segundos. No hay nada mejor, no hay nada mejor. A mí me encanta entrenar, me encanta, me encanta lo que está haciendo Manuel Ángel. Soy fanático de Manuel Ángel desde hace muchísimos años. Cuando lo conocí le dije yo soy fanático tuyo, yo soy fan tuyo de lo que tú estás haciendo, se lo dije. No tengo complejo para decirle a la gente, cuando conocí a todos los huacos se lo dije, cuando conocí a Cier que hoy en día es mi amigo, le dije yo soy fanático tuyo, cuando conocí a Horacio Blanco de su orden se lo dije yo soy tu fanático loco, fanático, me encanta. Así que se lo dije a Manuel Ángel y yo soy tu fanático hermano y las veces que él quiera que Dios tenga integrado yo voy a estar ahí. ¿Cuándo estamos? ¿Cuándo estamos? Ya que tiene que ir porque tiene un toque ahorita hasta que se vaya cuatro veces o tres proyectos fíjame cuándo me está en el 2020. Bueno, arrancar con el proyecto con el que termine el año que es promocionar fuertemente mi disco Ser. Mi disco Ser viene siendo mi tercer álbum, mi tercer hijo, lo quiero defender con todo, lo quiero defender como un papá con su muchacho y bueno, la nena la vamos a promocionar fuertemente ahorita en enero y promocionar el disco con todos los hierros salgo a defenderlo en todos los medios de comunicación. Ese es el comienzo. Comienzo de febrero lanzo una canción con Diego Alei que está genial. Con Diego. Diego Alei esta canción se llama Nada, está genial, yo sé que te va a encantar. Te va a gustar. Bueno, está disponible en el Pepsi en vivo que está en YouTube. Está la versión en vivo. Entonces, ahí lo vas a poder disfrutar. La versión en vivo. Después lanzamos la original. Lanzamos la original. Y mira, ya hice canciones como Marca, Once, hay tantos proyectos que ya comenzamos. Así que este año va a ser increíble. De verdad que estoy muy ansioso porque ya comienza y ya comencemos a ejecutar todos los planes que ya tenemos ahí. Bueno, muchísimas gracias por este carajo. Uy, no, por favor. Disculpa la molestia. Ninguna molestia, dale. No podíamos. Pero es que no coincidíamos. Yo creo que este era el momento perfecto. Este era el momento perfecto. Y qué bueno que pudiste venir al concierto porque, señores, le voy a decir algo. Bailó con mi ventura en tarima, bailó, vaciló todo el concierto. Y cerramos con esta entrevista. Y hoy te vamos a seguir porque se monta desorden, se monta guaco. Esta rumba sigue. Pero bueno, de despedirme de ustedes, gracias por apoyar a Frank en su proyecto. Me parece que es genial que no pares de hacer esto. Que la gente te apoya y la gente está esperando tus entrevistas. Eso es algo maravilloso. Yo no me quería perder formar parte de tu historia de entrevistas dentro de tu carrera. Gracias por dame más bien tú la oportunidad. Y bueno, saludo a todos los suscriptores que están aquí pendientes de todo lo que está haciendo Frank. Mis redes sociales, Juan Miguel Music, todas mis redes sociales. Ah, bueno, mira. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto aquí? ¿Esa es tu marca? Ay, niña. ¿Esa es tu marca? Ja, 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 ja. Yo ya sabía. Me vas a tener que regalar una, ¿viste? Y mira, mis redes sociales, Juan Miguel Music, en todo. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Me pueden ubicar también en todas las plataformas digitales con mis nuevas canciones. Mis nuevas canciones son La Nena y besenme otra vez Remix con Sixto Rey y Gustavo Elis. Así que disfruten, vacilen y dejen de mirar para los lados. Miren para adelante siempre. Miren para adelante para que la vida no se les pase en nada. Les mando un abrazo. Gracias, Fran, por invitarme. Gracias. Bueno, y me vamos a cargar un pedacito. Ajá. Bueno, vamos con un pedacito Bésame otra vez. Bésame otra vez. Aquí dice Bésame otra vez Bésame otra vez Bésame sin miedo y muérdeme la piel Después la que dice Otra vez la nena Quiere destrozó Quiere destrozar la regla Quiere destrozar la regla Quiere desquitarse ahora Del bobo que la controla Yo sé lo que quiere Que te bese como tú quieres Que te quite el vestido caro Y pongamos caliente El cuarto En mi cabeza En mi cabeza Estás bailando Siempre en mi cabeza Y me besa Me besa Me besa Yo no sé Pues no lo metí en el video Jajajaja Y es que Espero La regla Que viste Con el Amor Miguel Porque Por qué Quiero Agradecer A mi Equipo De A Como Lo Es O Que Es Pe De La De La 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 Música del programa que la debemos en la composición al verlo justo a lo que divide la música a una y recuerde que yo dime que quiero estar en Manga Manga. Música del programa Manga 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 M Dulce Light, Original Music Group, Capfly, Kimex, Apollo 2, Inversiones en Mati